Zapeando, Mickey Nadal provoca la aparatosa caída en directo de Frank Blanco. Durante una demostración sobre cómo estrechar las manos, el colaborador se entusiasmó demasiado, provocando la caída del presentador del programa de La Sexta. La visita de Emmanuel Meigran a Estados Unidos ha sido objeto de análisis en Zapeando. A raíz de los más que famosos estrechamientos de manos de Donald Trump, el programa de La Sexta compartió un vídeo en el que Jimmy Fallon, conocido presentador estadounidense, recogía los cómicos momentos en los que los dirigentes de Francia y Estados Unidos se estrecharon las manos de un modo un tanto cómico y peculiar. Tras el vídeo, Mickey Nadal se prestó a hacer una demostración de la fuerza que puede llegar a tener Donald Trump, con el presentador del programa, Frank Blanco, a quien le tomó la mano. Sin embargo, la entusiasmada sacudida de manos del colaborador llegó demasiado lejos y acabó provocando la aparatosa caída del presentador y locutor. «Esto está grabado. ¿Esto es agresión o algo?», anunció Blanco, después de levantarse del suelo. El presentador de Zapeando pidió entonces que le pusieran la repetición de la caída mientras volvía a sentarse en su lugar en el centro de la mesa. «Quiero que esto lo revise mi abogado», bromeó Blanco. «Mickey, tienes que controlar tu ímpetu», le recomendó al colaborador, tras ver las imágenes de lo ocurrido. «¿Qué caída más desagradable al final porque se te ve todo el culo en pompa?», comentó Anna Simon, mientras Blanco se esforzaba por retomar el hilo del programa. Frank muestra las consecuencias de su caída. «No pasa nada». «Mickey, te perdono», anunció el presentador. Sin embargo, Blanco compartió más tarde un vídeo a través de su cuenta de Twitter, en el que mostraba las consecuencias de su caída. «Os voy a enseñar lo que me ha hecho Mickey Nadal antes. Se pasa de bruto y yo llevo aquí una hora esperando, tengo que hacerme unas curas». «Nadie se preocupa por este humilde presentador», comunicó Blanco, quien mostró una pequeña herida en la pierna mientras se echaba agua oxigenada. «Así es la tele, que lo tienes que hacer tú todo. Mucho glamour, pero nada. Lo cuento de puro milagro y aquí sigo al pie del cañón», concluyó el presentador del programa. Gracias. 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 Gracias.